Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este video vamos a ver, como los personajes de la película Van Helsing, han cambiado luego de 20 años, sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco del 2004, y como lucen actualmente ahora. No olvides darle like, y suscribirte a mi canal, para seguir viendo más contenidos como este. Así lucen los personajes de la película Van Helsing, en 2024. 4. Elena Anaya, es conocida en la película como Alira, quien es una de las novias de Drácula, siendo la más malvada y celosa de las tres novias, y es la que más respeto siente por Drácula. Elena es una actriz española, que fue nominada en cuatro ocasiones a los premios Goya, obteniendo la estatuilla como mejor actriz protagonista, en la película La piel que habita del 2011. Nació el 17 de julio de 1975, y así es como luce a sus 49 años de edad. Hugh Jackman, es conocido en la película como Van Helsing, quien es un cazador que fue enviado por los caballeros de la Santa Orden, para así eliminar a Drácula, y poder proteger a la familia Valerius. Hugh es un actor, cantante y productor de cine australiano británico. Hugh es un actor, cantante y productor de cine australiano británico, que su papel más reconocido es el de Wolverine en la serie de películas de Kiss Man. Nació el 12 de octubre de 1968, y así es como luce a sus 55 años de edad. Kevin O'Connor, es conocido en la película como Igor, quien fue el ex ayudante de Frankenstein, y el actual asistente de Drácula, un hombre rencoroso que se complace en hacer daño a los demás. Kevin es un actor estadounidense, que es conocido por su participación en películas como, La Momia, Lord of Illusions, There Will Be Blood, y otras más. Nació el 15 de noviembre de 1963, y así es como luce a sus 60 años de edad. Richard Roxburgh, es conocido en la película como el Conde Drácula, quien pretende crear una máquina, donde cuya fuente de energía es la vitalidad de los monstruos, para así transmitírsela a sus futuros hijos, y poder sembrar el pánico. Richard es un actor australiano que ha aparecido en papeles importantes en un gran número de producciones de Hollywood como, Misión Imposible 2, Frágiles, Huxo Rich, Elvis, y otras más. Nació el 23 de enero de 1962, y así es como luce a sus 62 años de edad. David Wenham, es conocido en la película como Carl, quien es un astuto fraile, que es capaz de diseñar armas e ingeniosos planes en cuestión de segundos. David es un actor de cine y televisión australiano, que alcanzó la fama en su país con la película, The Boys en 1998, y por su papel de Faramir, en la trilogía del Señor de los Anillos, en el año 2002. Nació el 21 de septiembre de 1965, y así es como luce a sus menos 59 años de edad. Silvia Coyoca, es conocida en la película como Verona, quien es la mayor de las tres novias de Drácula. Silvia es una actriz italiana, que durante el rodaje de la película de Van Helsing, la actriz conocería a Richard Roxburgh, quien haría el papel de Drácula, y desde allí, ambos se enamoraron y luego se casaron hasta la fecha de hoy. Nació el 23 de julio de 1977, y así es como luce a sus 47 años de edad. Will Kemp, es conocido en la película como Belcon Valerius, quien antes sería un cazador de monstruos, pero luego este se convierte en hombre lobo y queda al mando de Drácula. Will es un actor y bailarín británico, que debutó en el cine en Mint Hunters, y Miguel y William del 2007. Nació el 29 de junio de 1977, y así es como luce a sus 47 años de edad. Schuller Hensley, es conocido en la película como el monstruo de Frankenstein, quien en la película se cree que había muerto, hasta que de pronto el cazador Van Helsing lo descubre, y lo intenta esconder de Drácula. Schuller es un actor y cantante estadounidense, que comenzó su carrera teatral a principios de la década de los 90, en filmes como, La leyenda del zorro, El extraño Thomas, y otras más. Nació el 6 de marzo de 1967, y así es como luce a sus 57 años de edad. Dana Moravkova, es conocida en la película como La camarera de la aldea, una joven que fue atacada por las novias de Drácula, y llamó la atención de Carl el joven Fraile. Dana es una actriz y presentadora de televisión nacida en Pisek, que es conocida por su trabajo en filmes como, La princesa Uspasca, Ordinasia en el jardín de rosas, y otras más. Nació el 29 de julio de 1971, y así es como luce a sus 53 años de edad. Tom Fisher, es conocido en la película como El sepulturero, quien pretende deshacerse de Van Helsing, Tom es un actor inglés que ha aparecido en varias películas como, Shanghai Nights, The Young Victoria, The Mummy Returns, Enigma, The Illusionist, y otras más. Nació en el año 1968, y así es como luce a sus 56 años de edad. Alun Armstrong, es conocido en la película como el Cardenal Hinnett, quien da la misión de acabar con Drácula, y es el superior de Carl. Alun es un actor británico, que es conocido por haber interpretado a Brian Lane, en la serie Nutrix. También ha participado en filmes como, Braveheart, Proof of Life, Eragon, y otras más. Nació el 17 de junio de 1946, y así es como luce a sus 78 años de edad. Josie Maran, es conocida en la película como Mariska, quien es la segunda de las novias de Drácula, en su vida pasada fue bailarina, y usa su belleza como arma contra los aldeanos, y hasta con el propio Van Helsing. Josie es una modelo, actriz y emprendedora estadounidense, que es conocida por su trabajo en filmes como, Little Black Book, The Aviator, The Grave Dancers, y otras más. Nació el 8 de mayo de 1978, y así es como luce a sus 46 años de edad. Kate Beckinsale, es conocida en la película como Anna Valerius, quien es la hermana de Belkin, a quien busca con la ayuda de Van Helsing, y poder eliminar a Drácula para liberar a su familia. Kate es una actriz y modelo ocasional británica, que cuenta con un largo recorrido en el cine, en producciones como, Much Ado About Nothing, Serendipity, Peral Harbert, y otras más. Nació el 26 de julio de 1973, y así es como luce a sus 51 años de edad. Y cuéntame, ¿qué películas son tus favoritas? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.